El día de ayer se estrenó el segundo episodio de la tercera temporada de ReZero, y como siempre, este anime nunca decepciona. Miren que yo comencé a seguir ReZero recién en 2020, cuando salió la segunda temporada, que adaptó todo el arco de las brujas. Y desde el principio me di cuenta que ReZero no era un anime cualquiera, se notaba el cariño que le tenían los del estudio. Para semana tras semana traer episodios de casi media hora, sin opening y sin ending, pero particularmente en esta temporada tiene toda la pinta que se van a superar. El primer episodio de la tercera temporada de ReZero tuvo la absurda duración de una hora y media, y este segundo, aunque volvió a la duración normal de 24 minutos y ahora sí con opening y ending, aunque viendo cómo trabajan los del estudio puede que este sea el único episodio de la temporada que veamos con opening y ending completo. Tanto su animación y la forma de adaptar la novela ligera fue espectacular, es por eso que en el día de hoy les traigo la review a los dos primeros episodios de la tercera temporada de ReZero, como también hablaremos de la excelente adaptación que viene trayendo el estudio White Fox. Como veníamos comentando, ReZero volvió luego de más de tres años desde la finalización de su segunda temporada y la espera valió completamente la pena. Para empezar, el primer episodio, como ya dijimos, tuvo la absurda duración de una hora y media. Ya sabemos que últimamente las largas premiere se volvieron una tendencia común. Lo hizo Kimetsu no Yaiba, Oshinoko, Frieden, y claro, teniendo la popularidad que ReZero tiene, no podía faltar que también lo hiciera. Si les soy sincero, cuando hace unos meses vi la noticia de que el primer episodio sería de 90 minutos, primero no me alegré. Dije, me encanta ReZero, pero por el tipo de historia que es y cómo comenzaría la temporada, tal vez el hacer un episodio tan largo no sea la mejor opción. Pero una vez me vi el episodio, me di cuenta que me había equivocado completamente. El primer episodio de la tercera temporada de ReZero fue excelente, aunque tuvo la duración de una película, en ningún momento se sintió aburrido o con mucha cantidad de contenido. No les voy a resumir todo el episodio porque pasan una enormidad de cosas como la reunión de los candidatos a la selección, la aparición de Corneas, la subtrama de Garfield, la trama de la familia Reinhardt. Pero lo que sí o sí tenemos que comentar del episodio es lo que llega en su final, y es la aparición de este curioso personaje que tiene la habilidad para controlar a las personas y hacer que atraviesen por las experiencias de los otros. Este personaje no es nada más y nada menos que el arzobispo del pecado de la ira, del culto de la bruja. Subaru por casualidad se encuentra con ella y experimenta la muerte una vez más de manera bastante cruda. Acá es donde finaliza el episodio 1 y el episodio 2, se centra en Subaru intentando hallar una manera para detener al arzobispo. Pero después de diversas y horribles muertes, no le queda de otra que pedirle ayuda a Beatriz, ya que anteriormente ni con la ayuda de Reinhardt pudo salvarse de su control. Emilia escucha la conversación que tuvo Subaru con Beatriz y decide ayudarlos a detenerla. Este personaje batalla con Emilia y la última demuestra grandes habilidades, pero no es suficiente para detenerla por completo. El episodio finaliza con Emilia siendo derrotada y aparece Cornes para salvarla, diciendo que él será su próximo esposo. Como dije al principio, lo primero que tengo que destacar de los episodios es su calidad. Miren que siempre Recero cumplió y todavía fue a mucho más con la calidad de los episodios, no solo en el sentido de la animación, sino de la propia adaptación, siendo para mí una de las mejores adaptaciones de una novela ligera. Pero esta temporada, entre el primer episodio de 1 hora y media que adaptó todo el volumen 16 y el segundo episodio que tuvo una animación espectacular, una nula censura y toda la crudeza, fue tremendo. Recordemos que esta temporada contará con un total de 16 episodios, pero decidieron dividirla de una forma un poco extraña. Primero tendremos el llamado Arco de Ataque, que serán los 8 primeros episodios, que veremos de aquí hasta más o menos mitad de noviembre. Luego el anime tendrá un parón hasta febrero de 2025, y recién el 5 de febrero, el anime volverá con el Arco del Contraataque, el cual traerá los restantes 8 episodios. Entre el episodio de hora y media y la decisión de dividir así la temporada, hay que decir que el anime de Recero volvió de una forma bastante inusual, pero se entiende que hayan tomado esas decisiones, ya que así tendrán más tiempo para trabajar en los episodios y traernos la calidad que siempre trajo el estudio White Fox. También decirles que el primer episodio de 1 hora y media ya hace muchísimo tiempo que se había finalizado, porque hace unos meses, aparte de tener la filtración de Dandadán, Ranma y Medio y otros proyectos, también se filtró este primer episodio debido a que se lo emitió con antelación en un evento en Francia. No tengo palabras para reconocer el increíble trabajo que hace el equipo de animación y el estudio con el proyecto. Entre la propia adaptación de la novela ligera que te traen esos episodios de media hora, y ahora se superaron con el primero, que en muchos casos adaptan literal sucesos pero muy cortos de la novela que uno dice, esto se lo van a saltar, no, te lo adaptan tal cual, y hasta mejor explicado que en la propia novela, adaptan tal cual la crudeza de la historia, la animación solo va mejor, simplemente Recero no tiene sentido. Por lo que ya para ir concluyendo con el video, Recero volvió mejor que nunca. Entre el primer episodio de 90 minutos, la espectacular animación y la increíble adaptación, tiene pinta que la tercera temporada de Recero será otra temporada del proyecto que quedará para la historia. Algo que tampoco sorprende, ya que tanto la primera temporada como la segunda no se quedaron para nada atrás. Recero siempre cumple. Entre todos los aspectos que hacen una buena adaptación, y el mérito que hay que reconocer aún más al estudio, es que como todos sabrán, la historia de Recero sale de una novela ligera, lo que hace que su adaptación no sea la más fácil para el equipo. La cantidad de contenido que trae cada página, como su complejidad, es lo que hace tan difícil para los estudios de animación las adaptaciones de novela ligera. Es por eso que de manera frecuente, vemos adaptaciones mal hechas, apresuradas, pero White Fox supo cómo hacer de Recero una adaptación de una novela ligera, como se la merece, hasta elevando el material original. Y creo que no tengo mucho más para agregar en el video. Sé que pudo haber quedado un poco corto, pero si me ponía a detallarles todo lo que fue el primer episodio, ahí sí que no terminábamos más. Simplemente quería darles como una pequeña review y opinión de lo que me parecieron los primeros episodios. Y de nuevo, reconocer el increíble trabajo que hace el estudio con el proyecto. Recero es de esos animes que sabés que toma su tiempo en sacar su nueva temporada, pero cuando lo hace, la espera vale completamente la pena. Como dije, va a ser un poco rara la distribución de la temporada, finalizando en noviembre y volviendo en febrero, pero se entiende porque entre lo que habrá sido la producción del episodio de una hora y media y después del hecho de mantener esa calidad durante dos meses, es necesario que se tomen ese entre comillas descanso de tres meses para lograr traer la calidad de siempre. Si veo que en los próximos episodios hay más cosas para comentar, tengan por seguro que tendrán video en el canal. Muchas gracias por ver, no te olvides de suscribirte y de gustó como también dejar un comentario, y nos estamos viendo en el siguiente video el día de mañana. Un saludo y adiós. Gracias.